Al final quien hace el servicio de alumbrado público son los municipios, es el propio ayuntamiento a través del presupuesto y el presupuesto tendrá que tener esa holgura, poder tener la capacidad de mejorar el servicio de alumbrado público y también porque es un tema que va a ayudar muchísimo a mejorar la seguridad pública de cualquier parte del Estado.